Nosotros al principio de año cuando nos juntamos por primera vez con el equipo el objetivo era un proyecto de largo plazo. No esperábamos estar en una final hoy, por ahí mucha gente no tiró abajo así que la verdad que es muy buen torneo y hermoso grupo además. Ellos hicieron allá, nosotros tuvimos, no pudimos hacer. Es difícil entrar a jugar con un 3 a 0 en contra. Igual de todos modos tratamos de mantener nuestro juego, de jugar y no desesperarnos. Hicimos lo que vinimos haciendo durante todo el año pero no se dio. Acá también tuvimos pero no pudimos hacer. Ellos estuvieron más finos y bueno, eso se dio reflejado en el resultado final. Una alegría inmensa, un club tan humilde como Olympia. Llegar a una instancia así con todos pibes, somos todos pibes de la cantera. Y la verdad que no se compara una alegría inmensa y el gol, bueno, es una alegría en lo personal pero esto es otra cosa. Creo que hicimos las cosas muy bien en nuestra cancha, que no se nos venía dando en el torneo pero creo que en la final nos mostramos mucho carácter en nuestra cancha y pudimos hacer un buen papel ahí que nos dio mucha confianza para venir acá. Y si es lo más grande que siempre quise, que soñaba de que llegue al club. Desde el primer entrenamiento, desde el principio de año, como viene, somos un equipo unido. Por ahí somos todos jóvenes y pensaban que no íbamos a llegar a nada. Pero este equipo, a pesar de ser muy joven, tiene muchos huevos, mucha garra y todos los partidos deja todo dentro de la cancha, a pesar de que somos muy jóvenes. Por eso creo que eso fue el logro de todos los campeonatos que hicimos.